No me llames, no te contesto, me deja como mil mensajes de texto Entiendo, no estoy en esto, cuando yo estaba malo no entendía el proceso ¿Por qué será cuando tú estás malo nadie te llama? ¿Será porque no tienes nada que ganar? En esta vida te vas por la vanidad ¿Por qué será? ¿Por qué será? Cuando tú estás malo nadie te llama ¿Será porque no tienes nada que ganar? En esta vida te vas por la vanidad ¿Por qué será? Hace tiempo ya no te veo como lo hacía en su momento El amor se fue consumiendo, como un lago en un desierto Las mentiras poco a poco fueron floreciendo, haciendo crecer la duda en nuestro sentimiento Poco a poco yo me iba alejando, dejando todo el tiempo invertido en el pasado No, ya, ya no quiero ser mal lastimado No, ya, no me llames, estaré durmiendo Ya me cansé de este sufrimiento Entro a esta y te veo online Subiendo historias mejor y notas que no van Si pregunto solo me ignoras ¿Por qué será? Cuando tú estás malo nadie te llama ¿Será porque no tienes nada que ganar? En esta vida te vas por la vanidad ¿Por qué será? ¿Por qué será? Cuando tú estás malo nadie te llama ¿Será porque no tienes nada que ganar? En esta vida te vas por la vanidad ¿Por qué será? Estamos de vuelta ¿Por qué será? Cuando tú estás malo nadie te llama ¿Será porque no tienes nada que ganar? En esta vida te vas por la vanidad ¿Por qué será? ¿Por qué será? Cuando tú estás malo nadie te llama ¿Será porque no tienes nada que ganar? En esta vida te vas por la vanidad ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será?